Para la banda que viene a bailar y hacerle ruedas, se llama Linda, mi pajarita. ¡Oye! Oye, ¿cómo dicen? Todos los antiguos, la DDT, todo el club latino, desde Taluca, la banda de San Mateo. Oye, ¿cómo dicen? Linda, mi pajarita. Y ahí va el super, otra 10, sensación traviesa, todos los tarijositos, Eja de Taluca. ¿Cómo dicen? Adictos, soñeros, Pachitos, locos, Arturo, 10, defensa de Chole. Baila la pajarita, mi compadre el artista, no me dejó justo a Domi. Todos los chabacos de RCE, la gente grande, brother, que sabor santi, retro, que sabor yareli. Todos los panchos, los panchos, los panchos, los panchos, los anillos, soñeros. Y ahí va el sabroso de Taluca, disco móvil intensidad. Armando de Jesús, a Cusquillo de Taluca. Llevo producción en Fosay, el Cien y 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 el Cien. Fosay, a Cien y el 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 Cien. ¡Llevo la princesita! ¡Llevo la princesita, Escaisi! ¡Hombo rojo, mambo scomba! ¡Donde los bruditos Nice! ... ... ... ... ... ... Todos los niños son guays, el Garnetoluca, Pancho los locos, Cessy y Charlie y Martin Loco, el Roja, el Lasco, el Gusto y el Mozo Gare. Todos los ayallines, van presente. Todos los Pancho los locos, mi pequeña Gaby, el Mato de Chale. Todos los famosos Master player, la Mato de Chalocca, la Mato de Chapunche, el Matopas, el Retro y los que pagaron. Adictos sonideros, Pancho los locos, Arturo y el Chore. Patitos hippies. Todos los patitos. Todos los ancianos se aparecen, el Gato, el Saludio y el Roti, el Chavo y el Paco. Y aterro y aterro de regreso. Desde Agotillac, Eiri, Chucho, Rayy y Pancho, a Eiri. Todos los activos de M.T., de parte de Miguel de Aguant, y la Jepa, la Bada de Caluca. ¡Siempre indicada! Valle Gordillo, la Bajaida, y los S.P. y la de Sevilla, Jukermanía. ¡Siempre indicada! ¡Bajario Unvisi! No, no, no me sigan niños también, vas a sacar de la Bajaida. ¡Nos no me sigan niños... Jukermanía ¡Rats! Tesla y otra libreta. Hay mano de Poluca, K. Valle Gordillo. Solissi. con los bonitos de 99 pequeños guía desamparados con las manos desamparados por EVE dicen las estrellas luceros se pertenecemente estadounidero chicos del futuro nombre niña Zauray zapatos de los 58 515 niños del general desconocidos 3 Juanito Sastesa todo el barrio 6 Vicente Guerrero Hidalgo Gengen Mix Popo Kiri Guillo Ani Zucarita toda la piconomía Niño Tanchi Cerches de Toluca Juanitos Gote El Paleta Miguel EVE los eventos solidarios todo el barrio 6 Pato Sassme Angelito Plus Pagos y Sassi El famoso apoyo que me vea la pequeña de mi en mi pueblo donde les ponen los palitos son o el presente donde los vamos y son para el partido 6 Gengen Mix listos en la ardilla se va se va la la la